Bienvenidos a una pausa para la reflexión Como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban De repente se produjo un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Hechos capítulo 16 versículos 25 y 26 Cuando llegan los momentos de dificultad Las pruebas, las situaciones difíciles Posiblemente lo que menos deseemos hacer es justamente cantar Podríamos enumerar algunas reacciones frecuentes que posiblemente practiquemos Como enojarnos con las personas involucradas en el problema Discutir, considerar la alternativa de una venganza Tratar de buscar soluciones o alguna salida razonable A la dificultad Tal vez podemos contender con Dios Llorar, quejarnos, amargarnos y podríamos agregar mucho más Sin embargo, practicar la alabanza y la acción de gracias En medio de las dificultades Parece ser algo poco habitual en muchos de nosotros Sin embargo, esta acción, esta práctica Se vuelve lógica y razonable Cuando miramos nuestras circunstancias con los ojos de la fe Cuando comprendemos que a pesar de todo Dios tiene el absoluto control y dominio de cada circunstancia Nuestro enemigo, el diablo, jamás espera que en esos momentos difíciles Salgan de nuestros labios palabras de agradecimiento o alabanzas a nuestro Padre Dios Según leemos en Job capítulo 1 versículo 6 al 11 La versión lenguaje actual dice lo siguiente El día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios Llegó también el ángel acusador Y Dios le dijo Hola, ¿de dónde vienes? Y este le contestó Vengo de recorrer toda la tierra Entonces Dios le preguntó ¿Qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo El ángel acusador respondió Por supuesto Pero si Job te obedece es por puro interés Tú siempre lo proteges a él y a su familia Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace Sus vacas y ovejas llenan la región Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene Te maldecirá en tu propia cara A través de este pasaje Querido oyente Vemos claramente que el enemigo de nuestras almas Está muy interesado en nuestra reacción Pero lo más importante más allá de que el enemigo nos está observando Es que Dios se alegra y enorgullece al ver a sus hijos Con la actitud correcta Ofrecer alabanzas en medio de las situaciones de dificultad Y elevar una oración de petición acompañada de agradecimiento Revela que comprendemos que Más allá de todo Dios tiene el control de cada situación que vivimos Ni un pajarillo cae en tierra sin la voluntad del Creador Podemos asegurar que diariamente se elevan al trono de Dios Millones de peticiones Pero solo algunas pocas acciones de gracias La fe y la confianza en un Dios soberano Producen paz en nuestro corazón Y a su vez permite al Señor actuar en nuestro favor La alabanza en medio de la crisis Es una de las expresiones más elevadas de fe Cuando una melodía de alabanza sale de tus labios En tiempo de prueba Es porque tus ojos han podido mirar más allá de las circunstancias Has visto la grandeza de Dios Emergiendo del oscuro horizonte Como un poderoso gigante Estremeciendo, doblegando al enemigo Y disponiendo su poderío y autoridad a tu favor Encontranos en Mario Rubén Serrano Blogspot.com.ar Una pausa para la reflexión ¡Suscríbete al canal!